Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokémon Let's Go para GBA 8.0 Pero como siempre antes de empezar me gustaría que me apoyase dejando ese me gusta y le de ese por aquí abajo lo que viene siendo el botón de suscribirse Porque en el día de hoy vamos a continuar y vamos a seguir atrapando a Pokémon legendarios de ultraumbrales de las islas Y en el último episodio ya atrapamos a todos los de Isla Prima y ahora vamos a por Isla Secunda, bueno no sé cómo se llama Pero supongo que es Isla Secunda y vamos a por ellos, en esta isla solo hay uno, bueno aquí tenemos a Deopsis pero creo que ya hice el vídeo Aquí tenemos también más setas de estas, bueno está como bloqueado, pero bueno se pueden conseguir en Isla Prima Que básicamente consigues unas cuantas, las vendes y luego pues puedes conseguir a partir de ellas lo que viene siendo pues Comprar dinero y comprar Master Ball, así que bueno, facilito Vamos a por los Pokémon, aquí solo hay uno en esta isla, así que vamos allá, vamos con este ultraumbrales Será que ir o qué? No, es Suicune, vale pues Este es el que me faltaba, ya tenía a Entei y a Raikou y obviamente pues faltaba uno Y ese uno era Suicune, vale creo que de Master Ball vamos bien de momento No nos hacen falta más Master Ball Hoy día Así que perfecto pues ahí tenemos a Suicune atrapado, así que perfecto Bien pues en esta isla que yo sepa he estado investigando antes, fuera de cámara y que por ahí no sé si se puede pasar Por ese lado, por aquí creo que no se puede pasar, pero según mis investigaciones ya no hay más, así que nos vamos a Isla Tera, Isla Tercera, no sé, a la Tercera Isla que no sé cómo se llama Vale pues llegamos y aquí sí que hay más Pokémon Pero también hay que tener cuidado, vamos primero con este primer Pokémon Vale, si es Isla Tera Y en esta ocasión, aquí solo hay uno también Creo que no captura a los Reyes que se pueden atrapar, lo que pasa es que creo que era más complicado Vale pues aquí tenemos este Pokémon, ah pues no, que los Reyes están aquí ¿Dónde eran los Reyes? No me acuerdo No pues entonces no, porque si aquí tenemos a Reyes Tell Porque había como una especie de evento en una isla bastante amplio O eso era en Pokémon Gaia, estoy súper liado ahora mismo con los, con las guías Que hace nada retomamos Pokémon Gaia porque me faltaban dos Pokémon legendarios por atrapar Como era Deoxys y también, básicamente era Renguaza y los atrape Cleavor Este no era legendario, ¿no? El Cleavor Porque no me acuerdo, este es de las últimas generaciones y Vagamente sé quién es, sé qué Pokémon es Vamos a investigar bien todas las zonas Bueno aquí tenemos un objeto, es un Zing y no me cabe así que ni lo intento Y nada pues llegamos al Puente Unión Ah aquí hay un, aquí sale Symin A ver si me aparece o me ha aparecido a mí antes de suerte Aquí antes me ha aparecido a Symin Vale, Squirly's, pues a lo mejor me ha aparecido suerte Aquí justamente me ha aparecido a mí, a Symin No, pues ahora no me aparece Pues a lo mejor ha sido de, de pura casualidad, eh Pero aquí, bueno aquí no lo sé Pero aquí ya os digo yo que aparece Symin Vamos a intentarlo un poquito, Stadler Yo creo que ha sido pura suerte Me he quedado sorprendido porque me pensaba que estaba programado Para que apareciese la primera Pero a mí aquí me ha aparecido Symin No sé si alguno también lo puede corroborar Pero claro, para que no salga ahora Symin Pues yo creo que ha sido pura suerte Cartana, este no es también Bueno, pero este no es un ultraente también o algo de eso Creo que sí, me suena, ¿no? Bueno, para que vayáis viendo Vamos a intentar un poco más Cartana sí que sale Yo quiero a Symin, un bicho a nivel 15 Es todo súper random, sinceramente Tiene que estar al caer ya, vamos Vamos Symin Vamos a intentarlo cinco veces más Venga, una Ah, ya, vale, bien Aquí lo tenemos a Symin Es que ya que estamos, digo, lo atrapamos Y Cartana creo que es un ultraente Es que no me acuerdo Estoy súper perdido Y es que, y más ahora que cada vez estoy más desconectado de Pokémon Pues ya se me olvidan las cosas viejas y todo Vale, perfecto Pues ahí tenemos a Symin También atrapado El Cartana ese, pues Que lo vamos No me acuerdo, no sé si lo es o no lo es Si lo es, pues si alguien lo quiere atrapar Pues ya sabe que está aquí Igual que Symin Por aquí arriba creo que no hay nada Spritz No, no hay nada En esta zona Por aquí parece ser que tampoco Vale, con aquí sí que tenemos uno ¿Mola este para la miniatura? No sé, puede ser que esté guapo Vale, vamos allá Ojo, Eternatus Eternatus, chavales Vale, lanzamos la Master Ball Luego vamos a ir A ver, hay un boss que hay más adelante Pero en ese bosque no hay absolutamente nada No hay ningún Pokémon para atrapar Bueno, hay Pokémon Digo, ningún Ultraumbral para atrapar A lo mejor la hierba alta es a alguno de estos Se ve súper raro, eh La Pokédex Todo ratata Es un error Bueno, es típico El Oscar Room con Rumpace De Pokémon Rojo Fuego Aquí creo que no había nada Ojo, una perla Pero tengo que la poesía llena Aquí creo que no había nada Vamos a seguir investigando Por esta zona Vale, este es el último Ya que nos quedaría Vamos a ver qué Pokémon Nos encontramos en esta ocasión Ojo, Regis Nos faltaría Regirock Puede ser O lo atrape Creo que lo atrape ya En el capítulo pasado Vale, vamos allá Uno Dos Y tres Vale, pues aquí tenemos a Regis Atrapado también Y bueno, hay muchísimos más Pokémon A ver Pasa que voy de forma lineal Porque por las islas Es más sencillo de encontrarlos Lo que pasa Hay muchos por toda la región de Canto No sé cómo lo haré O dejaré de hacer Sinceramente Ojo, un Shiny Vamos a atraparlo No sé Me aparecen Pokémon Shinies Así de la nada Todo muy random Pues nada Iba a utilizar la Master Ball Pero no, creo que era Shiny Ahora lo comprobamos Creo que sí Pero no estoy seguro A ver Es que como hemos puesto El acelerador Y aún así Pues se ha visto Como la estrellita Pero aquí lo vamos a comprobar Vamos a curar Que no he curado ni nada Y lo vamos a revisar Aparte de los Pokémon Que hemos atrapado Vale Y Rey y Rock Sí que lo tengo ya Vamos a la caja 2 Que estos son los que hemos atrapado hoy Suicune Vamos a ver los datos Nivel 60 Neblina Manto de Espejo Colmillo de Hielo Tajo Aéreo Registel Más de lo mismo Ahí tenemos los datos Obviamente Tiene buena defensa Ataque no tanto Seimin Hoja Mágica Drenadora Síntesis Cura Natural Isla Tera Bueno Pokémon del montón No sé si se puede conseguir La Gracilia Eternatus Veneno X Pulso Dragón Llama Embrujada Este Pokémon da miedo Este sí es más potente Sobre todo Por la parte especial Y es rápido Regist También muy defensivo Sin ataque físico Prácticamente Y Y por último Creo que Ya es Spritche Que sí aquí lo tenemos Pokémon Shiny Ahí está la estrellita Como podéis comprobar De tipo Hada Y nada Pues hemos tenido suerte De darme cuenta Y sobre todo De atraparlo aquí En vivo y en directo Así que nada Pues hemos hecho Dos islas más Como podemos comprobar Y Vamos a por las siguientes Pero ya será en el próximo vídeo Así que Espero que os haya gustado Dejar ese like Suscribiros Si no estáis suscritos Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós